¡Algo de compadre! ¡Jumpa, jumpa! En verdad que pues mi gente que el programa va a empezar Un programa diferente hecho para disfrutar Póngase en las pilas pues todos vamos a gozar Es un ritmo carranguero que él esta noche se enmarca Pásenle un homenaje a Boyaca y Cundinamarca Póngase en las pilas pues que el programa va a empezar ¡Eso Cacao! Ya esto empezó hermano, ya esto empezó, ya esto empezó Señoras y señores y señoritas por si acaso, no mentiras Uy, pero muy buenas noches Aquí comienza su programa De Repente la Trova Cacao, buenas noches compañero, ¿cómo está mi hermanazo? Buenas noches Carriel, buenas noches nuestros amigos Buenas noches Jorjito, Jorjito De Repente la Trova todos se ponen contentos Porque les decimos trovas y también echamos cuentos ¡Epa! ¡Qué bien! Ese es un ritmo diferente, no es el que escuchamos aquí normalmente Pero es un homenaje también a la tierra boyacense y a la tierra Cundinamarqués Sí señor, sí Cacao, bueno por acá hermano ya estamos preparados para el programa de la noche del día de hoy Les advierto, tenemos un invitado de lujo, de lujo Cacao De lujo es de lujo Un súper invitado, hermano vuelvo y me le quito el sombrero al invitado que tenemos hoy Pero bueno Usted mantiene quitando el sombrero, yo no le creo mucho Pero sí, el invitadaso de hoy tiene todos los cartones, tiene todos los honores Y ya se van a enterar de quién se trata Prepárese, póngase cómodo Pida fresquito, pida tintico ahí a la señora en la cocina Mi amor, tráeme el tintico que ya va a empezar de repente la trova con el invitado El famoso de la trova Oiga Cacao, me lambó el bozo y me sabía leche como dicen por ahí Qué bicho tan paisa Me lambó el bozo y me sabía leche Me lambó el bozo y me sabía leche Cómo ño moñito, esos dichos paisos de mucha ronó Cómo ño moñito Yo me lambó el bozo y me sabía leche Ya voy Toño Por el invitado que tenemos Le vamos a dar pistas a los televidentes de quién se trata o no A ver, es un trovador de las nuevas generaciones Pero de esos que se han ganado todo lo que les haga la gana Pero decímelo trovando Cacao ¿Usted quiere que yo le trove? Este es un programa de trova, hermano Pista, pista, pista Voy a decirle trovando ¿Quién es este campeón? Es el mejor de Colombia, la nueva generación Le te digo que no lo crío Porque me saca los ojos Pero como trovador Yo sí me postro de enojo ¿Cómo? Está muy poético Le voy a dar la bienvenida Entonces ya sé quién es Véanlo, véanlo Con su presencia y su acervo Démosle la bienvenida Hoy a Leonardo Cuervo A ver el aplauso para el cuervito, hombre Ya no es cuervito Bienvenido, hermano Bienvenido Me desamarré Yo desde que entro haciendo daño, hermano No hay problema Cuervo tenía que ser ¿Quién me amarra? ¿Quién me amarra? ¿Quién me amarra? Me llamaron a nuestro Mi la novia pudo amarrarme Ya me liberé Cacao, tiene que entrar trovando Esa es la máxima del programa El que siga la trovando No sepa quién es Cuervo Mejor dicho Que se presente trovando ¿Me presento trovando? Sí Yo ya no sé presentarme Ay, me deja en stand-by Pues desde que empezó el virus Presentaciones no hay Buenísimo Con su buen humor, Cuervo Bienvenido, Leonardo Lo conocí de brazos Como dice Puntilla Lo conocí de brazos Era el cuervito Ya no es el cuervito Menos más no me puso huevito Porque sería como Sí, pero me acuerdo Me acuerdo de aquellos tiempos Por allá en la estrella Antioquia Vos osiderense, ¿cierto? Claro, por supuesto, maestro Yo soy de la estrella El bello municipio de la estrella Allá empecé el camino de la trova Con Cristian Martínez Beethoven Que se llamaba En paz descanse En paz descanse Y allá conocí a Cacao A Carriel Pues lo recuerdo Y me gustaría hacerlo Con una trova master Ahí Con una trova Lo que pasa es que yo toco tan mal Este tiple Que me da pena Que estos músicos Yo recuerdo aquellos años Miércoles en mi bohío Donde ustedes dos Pungieron como referentes míos Y ave maría Eso es un homenaje ¿Lo recordás? Sí, señor El miércoles de la trova Yo tenía el estadero mi bohío Y hacíamos ese evento magnífico Donde salieron nuevas generaciones de la trova Entre ellas, este gran rey Oiga, yo lo dije ahorita Cacao, hacemos la salvedad Hacemos la salvedad Ese mi bohío ya no existe Para que no dé punto Aquí están leyendo de publicidad No, no, no Eso ya Eso murió hace mucho tiempo Previmos la pandemia Y lo cerraron siete años antes Para que no se Siete años antes de la pandemia Lo cerraron Porque de pronto Había que hacer tapabocas Bueno Cacao fue una prepandemia Con ese nervioso No, pero fue muy bonito Fue muy bonito Yo recuerdo mucho más Eso que es pena Y que te quita la palabra Uno llegaba ya Muerto de susto Porque uno estaba empezando Y uno veía ya A los que veían En la televisión En los grandes festivales Allá todos reunidos Y entonces Cacao tenía eso Y también Carriel Que lo acogían a uno Con tanto amor Tanto aprecio Y recuerdo que Cacao Lo llegaba a uno Y lo abrazaba a uno así Y yo lo abrazaba así Cuando eso no era tanto Y era muy hermoso Esos momentos Porque ahí era Donde uno se fogeaba Con los buenos trovadores Entonces usted aprendía A trobar sí o sí O lo cascaban O lo cascaban Era Una cosa Y lo dije ahorita Y lo quiero recalcar Porque lo dije En medio de la troba Y de pronto irán Hasta lo dije Nada más por llenar el verso No Para mí Yo creo que el mejor trovador Que hay en este momento Y lo digo Sabiendo que hay unos Muy buenos trovadores Para mí El mejor trovador de Colombia En este momento Se llama Leonardo Arboleda Cuervo Más o no Totalmente de acuerdo Y el cuervito Lo sabe Que a él Y a su compañero Que lo vamos a tener En un programa más adelante Que es Juan Pablo Martínez Yo siempre los catalogo Con una palabra Genios Y creo que son genios Por lo que hacen Por lo que escriben Como trovadores Pero sobre todo Como personas Porque son unas excelentes personas Pero bueno Hoy voy a hablar en primera persona Porque tenemos a Cuervito acá Ya no es Cuervito Cuervo Bueno yo le digo Cuervito Por cariño Porque lo recuerdo Desde que Andaba peludito En una patineta Por allá por séptima Por la estrella A eso iba Cuervo ha sido un campeón Desde que empezó Todo lo que ha estado Siempre ha sido un campeón Eso se llama Skate ¿Cierto? Eso se llama Ah Skate 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 Yo estaba muy niño Yo veía los festivales De la trovada Del Ciudad de Medellín ¿Usted acuerda Cuando fue el primer trovador Que vio por ahí Que de pronto lo haya inspirado Que diga Sí señor Sí se acuerda Cuéntenos por favor Recuerdo dónde Y cuándo Estaba muy niño Y estábamos en el parque De las chimeneas En el antiguo parque De las chimeneas Ya lo cerraron Para que no vayan a creer Que le estamos Ya lo cerraron Si nos cobramos No Esa chimenea No existe tampoco Ya Entonces Estaba en el parque De las chimeneas En esta La rueda de Chicago Entonces Escucho yo Un piano Haciendo el ritmo De la trova dobleteada Y a mí me encantaba Escuchar trovas Yo veía Carrera en la ciudad De Medellín En el 2006 2005 Agarrado con el gato Eso mejor dicho Entonces yo dije Uy Oye Están tocando Trova dobleteada Mamá Quiero ir a ver Cómo están trovando Entonces nos sentamos Y el primer trovador Que yo vi en la vida Fue el maestro Fabio Franco Que en ese tiempo Era Catula Ah sí señor Fui yo Aún era Catula Sí señor Con Victoria Acompañado de Victorino Entonces Cacao era tan berraco Que tocaba el piano Y trovaba desde ahí Y Victorino Y hoy también Lo que no me gustó Y se lo quiero sacar Aquí a A flote maestro Y es que Yo estoy con toda la familia En pleno reunión Estaba con mis cuatro primos Estaba con mi mamá Y cuatro primos O eran tres No me acuerdo León Otros primos Ese todavía no existía El caso es que Estábamos ahí Y a todos le hicieron De a trova La gente Se asustaba Cuando un trovador Iba a hacerle alguna cosa Y el único Que salía delante Era yo como Me iba a hacer una trovita Y no me hicieron Una berraca a trova Ni Victorino Ni cacao O sea que yo ya comprendí Usted a qué llegó a la trova A vengarse A vengarse A vengarme Pero fue una historia Muy 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 bacana Bueno para los que no sepan Cuervo no se quedó Solamente en la trova Ya incluso te retiraste Creo que los festivales Hace ratico Pero te has dedicado A hacer contenido A hacer muchas otras cosas Claro claro No pues yo O sea yo todavía Sigo siendo trovador Y moriré siendo trovador Lo que pasa es que Me asusta mucho La competencia de los festivales No te creo No sé si me ha pasado Eso uno es como Ay Dios mío Entonces sí decidí Como tomarme un descanso Además también Vienen unas generaciones Demasiado buenas A veces uno viene Unos trovadores Que uno dice No eso ya está asegurado Entonces ni para qué Está uno ahí Pero no Pero hay que volver Por otro lado Claro la trova Fue como la catapulta A llegar a donde vamos ¿Qué estás haciendo ahora? Por ejemplo Yo estoy en el equipo creativo Del canal Caracol En estos momentos Libretista de Sábados Felices De varios humoristas Como Don Gediondo Etcétera No digamos más Para que no vayan a creer Que estamos ganando Porque no nos cobre También Me cae la diana Y es así una pandemia peor Y dedicado a un proyecto De redes sociales Como lo dijiste ahorita Con Juan Pablo Martínez Mi compañero ¿Cómo se llama ese dueto Entre ustedes dos? Bueno sí Ya tenemos un nombre Ya estamos Ah nos cobran Nos cobran Ya estamos Ya estamos formalizando todo Cuestión de imagen Y etcétera Para salir con toda Pues ya profesionalmente Nos llamamos Juan Pablo Y el Cuervo Ve que casual Un nombre que pensamos Tan creativo como el de los avioritos Así con el estilo Pero bueno Lo logramos Y ahí vamos Ahí vamos Dándole a redes sociales Y televisión En este momento Hacemos ya parte Del elenco de Sábados Felices Como humoristas Si se puede decir así Y bueno Y vamos para adelante Con ese proyecto Bueno Cacao Me dicen Tenemos una tanda de trova El Cuervo ya sabe Que en el programa Siempre traemos a colación Algunas tandas De algunos festivales Colación Qué rico Siempre pensando en comida cacao De tames Solo 100 y así Es tan goloso Bueno vamos a ver una tanda Le pasamos ya menudo 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 Vamos a ver una tanda De una final también De un festival de la trova Ciudad de Medellín Vamos a mirar Qué tanda tenemos Para que la comentemos La que Cuervo Si sabe analizar una tanda Vamos a ver Vamos a mirar Vamos a ver 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 Porque mucho estoy probando Lo califica un jurado Y el público está anotando Me despiertas alegría Y me enloqueces bailando El problema es que esta vaina Se encanta desimprovisando Y yo estoy improvisando Más bien calme ese pupilo Vaya siga con su trova Déjeme bailar tranquilo Si cree que gana bailando Pues pierda las esperanzas Pues que usted ya está viendo Cuatro jurados de danza Yo con trovas excelente A este público le hago De culpa tengo Juan Pablo Que disfruto lo que hago Yo sé bien que los disfruta Así como yo lo hago Y hoy yo tengo tres coronas Como de los reyes magos Juan Pablo está muy celoso Se le está anotando ahorita Y si quiere yo de baile Le doy una clasecita La clasecita de Carmelo Hoy para mí no la obtuvo Porque eso me serviría Bailar, bailar en el tubo Bueno Párenlo ahí, párenlo ahí Sí señora Hasta ahí llegó la tanda Solo la campana Yo no sé usted, Ovidio, pero yo quisiera ver Buena, buenísima ¿Qué sentir viendo eso cuervo? No, no, no Se le dispara una otra vez Como la adrenalina De estar en el festival Como con ganas de volver Después de ver una cosa De eso no nos la manda Sí, sí Pero analizando la tanda Me parece bueno Carmelo esa noche estaba En un momento De esos que uno dice La inspiración llega Y el man se crece Y va para arriba Y no lo para nadie Pero es que al frente Tenía un maoso Al campeón mundial De la trova A Juan Pablo Martínez O sea, Juan es un zorro En el buen sentido de la palabra Porque el man te sabe manejar La situación Yo diría que Juan es Es como El trovador que más Juan es como un zorero Sí, o sea El man te lleva Y te lleva Para mí es de los que más Lidia me dio Durante el tiempo Que estuve más activo O sea, las finales con Juan Siempre eran muy difíciles Es un crack Me gusta Una bonita tanda que acabo Estábamos mirando esa final Y bueno, o sea Lo que dice el cuerpo La verdad Juan Pablo es un capoteador De esas de primera Y ahí veíamos a Carmelo Que venía toda la noche Inspirado con su bailadito Y tenía el público A su favor Hay una cosa Que yo ya la había hecho En otro programa Y es que ese año Fui yo el que le mandé a Carmelo Porque yo fui el que le di Ese truquito De que le metiera el bailecito Y le pusiera su propio sabor Y bueno Creo que vos fuiste Un damnificado de eso Y la gente lo notó Pero yo quiero También darte un punto A favor sobre eso Cacao siempre ha sido Un man que se despoja De los egos Y de los orgullos Para ayudar a los demás Menos mandarle la actual De la ropa Porque ese es bravo Siempre 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 la ayuda a uno Yo no sé si recordás Fabio Una final de Ciudad de Medellín En el 2014 En el que estaba Con Dinamita Yo he estado con Dinamita Así muy peleado En la ronda final Y Dinamita Dijo un papayazo En un momento Y Fabio llega Y se sube Corriendo las escalas Del escenario En la imprudencia Y todo Y me coge los hombros Y me dije Mijo Mijo Esto es sucia Fuerte Fuerte La próxima No pele una Fuerte Usted ya sabe Para donde va Esto ya es suyo Ah ya dijo Secreto Vete Para Dinamita Yo en ese momento Sentí A mi se me despoja El miedo O la ansiedad Que tenía ya Por rematar Sino que bueno Si Cacao me dice Esto es porque Ya ve las cosas claras Ya estoy bien Y salgo como un toro A rematar Y al final Nos dimos un gran abrazo Y Fabio Gracias parcero Vos sabes que Así fue En el 2014 El objetivo era Que Cuervo fuera el campeón Y estuvimos ensayando Para eso De las cosas Que me siento muy satisfecho Me haberlo logrado Y en este caso Fue Carmelo Que yo le decía Hermano Usted es muy bueno Que le pasa Que como que no llegas A finales Busque su toque personal Y cuando vimos Lo del bailecito Hermano Eso es Métale al baile Y ahí vemos Los resultados Muy bueno Bueno que acá Vamos a un pequeño Corte de comerciales Pequeñísimo Pequeñísimo Ya volvemos No se muevan Vamos a comer Espera Espera Ya venimos Ya venimos Bueno y seguimos Bueno señores Estamos con este invitado Especial Leonardo Arboleda Que no se habrá ganado Cuervo Ya es rey nacional Rey de Feria de Flores Rey de todos los festivales No De todos los festivales ¿Sabes cuál fue el último Lo único que me faltó Que solamente fui una vez Fue el de Manizales Que te lo ganaste vos ¿Te acordás? Sí Disputamos la final ¿Vos tampoco te ganaste Manizales? Disputaste la final con nosotros 2015 La final, sí Sí, nunca gané Pues fui una vez No la gané Pero todavía Pero fue un gran festival Fue un gran festival Y fue muy buena la final Ganó Fabio Creo que buscaste Entre las anécdotas bonitas Carriel Compartimos un correinado Así se dice Un correinado Sí, un correinado Barrancado Ha sido la única vez Que yo he visto eso en mi vida Pues no sé si a ustedes Les ha tocado Yo también quiero correr con otro Que no van a creer Que trovador era ¿Qué? ¿Quién? Johnny Rivera ¿Qué? Un festival de trovador Que hicimos muy entre amigos Con David Lumas Y todo eso Fue un festival Donde estaba trovando Johnny Rivera Pero no para el público Era más cerrado Entre amigos Entre trovadores Y trovó también Johnny Rivera Que llegamos a la final Y trovamos mucho Y nos declararon correines Y con usted en Barranca Que es una anécdota Una cosa de loco Ese festival Una anécdota muy bonita Fue Uy, ¿cuánto tiempo duró Esa última tanda fallo? Como 12 minutos Por ahí 12 minutos Por ahí 12 minutos Estaban esperando A que se desmayara El que no se desmayara Quedaba rey Y los dos Una trova dura 8 segundos Imaginenlo Que son 12 minutos Impresionante La gente era parada Gente lloraba Y se abrazaba a Carriel Cuando trovaban Otros cantaban Otros lloraban Eso parecía un culto evangélico De ese festival Señoras y señores Vamos a esta sección Bonita, maravillosa Que a la gente Siempre nos dicen Nos encanta esa sección Porque es donde Aprendemos un poquito Más a fondo Sobre la trova Esta sección Que se llama Trove Trove compañero Adiós Tan cortico No, trove Trove compañero Pero que Que encierre Ese trove Trove compañero Que siempre lo he dicho Que es como Nuestro grito De batalla Uno escucha Ese trove Trove compañero Y como que la adrenalina Como que todas las hormonas Se activan hermano Y ese trove Trove compañero Para nosotros Representa variantes Modalidades Estilos Y hoy vamos a hablar De algo que no se ha hablado Durante este programa Y es los vicios En los que caemos Los trovadores Ah, menor mal Que a cabo pele Que hacen los vicios De los trovadores Porque no, no, no Nos cierran el programa No, estamos hablando A nivel de la trova Y esto es porque Hay muchas escuelas de trova Como la de Campana La de Neruda La de Don Elkin Carvajal De Astro Cola Don Orlando Velásquez La de Lías La Corporación Trovemos Bueno, todas esas Escuelas de trova Los vicios más recurrentes Son las muletillas Y los estribillos Muletillas No son las muletas Que usa un enano, no Muletillas Son palabras recurrentes Que uno como trovador Ojo Hombre de talla baja Cuidado con eso Hombre de talla baja Ojo pues entonces Las muletillas Y tiene mucho que ver Carriel Para que lo sepa Sí, con apoyo Son palabras En las que uno se apoya Pero se vuelven tan recurrentes Entonces yo te estoy trovando Ahí hombre Y hombre Le digo cuervo ¿De qué se acuerda cuervo? Que hombre con carriel A ver No sé Las muletillas Puedo jactarme De que trato de evitarlas mucho Claro Siempre lo trate de evitar Desde muy pequeñito Nunca me gustó Pero claro que O sea, esos vicios Llegan Sobre todo cuando está embalado Hay una cosa Sí señor Hay una cosa Y eso sabe por qué Se ha pulido mucho Gracias a que hoy en día La tecnología Nos permite los videos Los audios Entonces al usted escucharse Usted dice Ah, estoy repitiendo mucho eso Eso no lo teníamos antes Cuando iniciamos Carril y yo En los años 90 No teníamos esa posibilidad Entonces a uno Tenía que ser un amigo Muy franco Muy sincero Que le dijera a uno Ojo Está repitiendo mucho hay O mucho hombre O mucho no sé Y los estribillos Es cuando coge todo el estribillo Todo el verso Entonces por ejemplo Mi estimado compañero Es muy recurrente O cuando iban a rimar con Medellín Siempre había un estribillo Que los trovadores decían Escuche festivales de antes Festi no No, desde el principio Hasta el fin Desde el principio Hasta el fin Ay, ay, ay Entonces ese es el para hoy Donde estamos hablando De lo que son los vicios En los que caemos los trovadores Muletillas y estribillos Generalmente En términos generales En términos generales Tiene toda la razón Tiene Uy, ese todavía Pero muchos trovadores Y trovadores de competencia Y fuertes Si uno lo escucha Reyes Tiene toda la razón Tiene toda la razón Carriel Tiene toda la razón Es verdad Bueno señoras y señores Y llegamos a la sesión Más bonita hermano del programa ¿Cómo así Cacabla? ¿En los patrocinios? No, todavía no Todavía no El refrigerio El refrigerio Tampoco No, tampoco Aquí no hay refrigerio Cuervo Aquí nos tienen A punta de Pan y agua Pan y agua Tinto y gomitas Tinto y gomitas Tinto y gomitas Es una mezcla Muy millennial Y muy centennial Como tinto con gomitas No más tinto que te saldrá Estoy hablando De la sección maravillosa Que se llama El trovador del futuro Esta sección es muy linda Amigos Porque aquí es donde El trovador famoso Va a elevar la entrada Al trovador del futuro Que viene desde el oriente Antioqueño ¿Quién es Cacao? ¿Quién? Se lo digo hablando Otro bando Una trovita ahí Presénteme Que el cuerpo vaya a abrir La puerta Que vaya y le habla a la puerta Porque o si no me preocupa Se llama Sebastián Giraldo Pero le dicen Sandupa Sandupa Abrile la puerta a Sandupa Si está por ahí Hacia allá cuerpo ¿Hacia allá? ¿Será que sirve Permiso Ya que me tumba la tapa Ah, qué belleza hermano Ay, Sandupita Bienvenido Sandupa Bien, pues Asiéntese Sandupa Choqueza 5 Sandupa ¿Qué más parcero? ¿Estás capaz de saludarnos Con una trova o no? Háganle pues Yo les digo algo a ustedes Los saludo por ahora Y porque justo llegué Por hoy a una buena hora Qué rico Sandupa ¿Desde qué pueblo viene Y desde qué escuela? Cuéntenos a ver De la escuela de Santuario De la escuela de la trova de Santuario Un saludo a todos esos muchachos Qué buena labor Qué buen trabajo Está haciendo nuestro amigo Campana Por esa escuela de trovadores ¿Qué le van a preguntar A nuestro amigo Sandupa? Hombre, Sandupa Es que uno lo ve Así como tan chiquitito Como tan tiernito Yo no sé Lo que le provoca a uno hermano Como yo no sé Son tantas cosas bonitas Y eso es lo lindo De esta sección Venga Es mostrarles a un niño Ya, ya, mira Desde dónde arranca cacao Para nosotros Es muy normal el término Pero yo sé que muchos De los clientes Están preguntando Dicen que es una Sandupa ¿Qué es una Sandupa? No, a mí me ponen el tema Una Sandupa Una Sandupa Es como un sánduche En chalupa O algo así ¿Qué es una Sandupa? Pues es como un sánduche Solo que le echan Como salsa de guayaba ¿Salsa de guayaba? ¿Qué es salsa de guayaba? Como lo que hacen el bocadillo Claro, sí Y se llama Sandupa Y eso es una comida típica De santuario Para que lo sepan ¿Vos sabias de santuario? Después del buñuelo Después del buñuelo Ah, sí, el buñuelo Santuario no es famoso Usted es hijo también De un antrobador, ¿cierto? Sí ¿Quién es tu papá? Contanos, ¿cómo le dicen? Arequipe Arequipe, hombre Y es sobrino Ya dices que es yerno Sobrino De un amigo Que le dicen Yerbabuena ¿Te acordás? También le decíamos Sandupa También le decíamos Sandupa A Yerbabuena E hijo de Arequipe Hombre, grandes trodores Del santuario Igual que Campana Que es el profesor Sandupa ¿Cuánto llevas probando Sandupa? Toda la vida Desde el año pasado ¿Desde el año pasado? ¿Usted cuánto años tiene más? Toda la vida Sí, toda la vida Prácticamente Ay, ay, ay Bueno, ¿qué cuervo? Trovándole un consejo A Sandupa Un consejito Para ir rematando, señores A ver Cuervo, usted que empezó así También, todo niño Todo tierno ¿Qué le aconsejaría? Téngale amor al estudio Si a ver racco y No, no, otra vez Ya me olvidé Trobar a mí Téngale amor al estudio Si apujante Y aplicado Si no acaba Como cuervo Como Carriel y Cacao Carriel El consejo me gustó De esta persona querida Era el consejo Para el niño Para trova Y no para comida Yo felicito a Sandupa Cuando esté en el escenario Represente a su familia Y a su pueblo De santuario Tiene tres consejos hermano Tiene algo que decir No entro Que eso, gracias Les digo Ahora Por los consejos Y como ahora Siempre Son como Unos espelos Y ave maría Hombre ¡Jorgito! ¿Cómo vamos Jorgito? Listo el pollo ¿Estamos listos? Listo el pollo Vamos a entregarle el regalo El detalle La sorpresa Para nuestro amigo Leonardo Arboleda Cuervo Que es el famoso De la trova Si crías cuervos Te sacan ojos Es un dicho Que escuché Este cuervo No me hizo nada Y por eso Lo pinté Necesitaré dos clavos Para hacerle una exposición Para colgarlo en mi pieza Y colgarlo en mi corazón Fue que fue en su corazón En su sala Y en su alcoba Volvemos en ocho días Con de repente La trova ¡Chao! ¡Adiós! ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.